¡Amigos! ¡Hola! El día de hoy es un vídeo diferente amigos porque no los voy a llevar a una ruta corta ni a ningún viaje ya que empezó la temporada de verano vamos a conocer cuatro nadarías que me han dicho que son buenísimas y se las voy a mostrar, les voy a indicar cómo llegar a ellas, los costos que hay en el hogar y todo lo que ustedes necesitan saber porque para refrescarse este verano está muy buena esta opción, así que empecemos con el vídeo amigos yo soy Lee y esto es Lee Veran para empezar con esta ruta heladera nuestro punto de partida esta vez será Barranco para llegar hasta ahí si vienes de Lima Este o Sur puedes tomar el metro de Lima y bajar en la estación Ayacucho desde Girón a Ayacucho debes tomar estos carros que te llevan hasta la plaza principal el costo del pasaje es de un sol 50 y en la plaza tómate un momento para recorrerla pues siempre encontrarás algo nuevo para ver ahora para llegar el gelato desde la plaza debes dirigirte por esta calle de frente y antes de cruzar voltear a la mano derecha por el girón 28 de julio exactamente en la cuadra 2 se encuentra la heladería para ingresar piden que muestre su carnet de vacunación y te dateo que este lugar se admite el ingreso con mascotas eso sí la condición es que sean tranquilas el costo de los helados es de 8 soles por una bola y 11 soles por 2 aquí puedes pagar con efectivo o tarjeta además puedes elegir entre 15 sabores de helados que son completamente hechos de manera artesanal puedes disfrutar de tu helado en el segundo piso del local amigos sí pues voy a probar ahorita este helado me he pedido dos sabores en este caso café y leche con avellanas les voy a dejar todos los costos de los helados abajito y también los sabores que tienen en la cajita de descripción la porción que me brindaron fue generosa y creo que suficiente para refrescarme acabo de salir amigos de irgelato y la verdad es que los helados estaban muy ricos me empalagaron un poco por el dulzor sin embargo de 5 nueces yo le pongo 4 amigos así que si está recomendable aparte la atención de las chicas de ahí ha sido muy buena sí se los recomiendo amigos ahora vamos a la siguiente heladería creme de la creme se encuentra en la plaza de barranco así que es fácil ubicarla en este heladería hay precios de los 10 soles y aceptan pago con efectivo y tarjeta tienen una gran variedad de helados y si no estás decidido te hacen primero probar algunos sabores en mi caso yo pedí el pote pequeño me costó 10 soles y puedes elegir hasta dos sabores amigos la siguiente heladería que estoy visitando es creme de la creme también está en barranco me he pedido dos sabores que no son tan dulces manichips y lúcuma porque me encanta el sabor de la lúcuma así que vamos a probar qué tal está este lugar también cuenta con espacio al aire libre para que puedas disfrutar de tu helado acabo de salir amigos de creme de la creme y la verdad es que le pongo cinco de cinco nueces porque me gustó la atención y también los sabores pues estaban muy ricos la textura del helado también eso sí está un poquito más chico que de irgelatos sin embargo la verdad amigos para el precio pues está muy bueno aparte un punto a favor también es que no solamente tienen helados con azúcar sino también con stevia así que ese es un puntazo amigos ahora vamos a la siguiente heladería para llegar a la siguiente heladería si vives en Lima centro puedes tomar el corredor azul y si vives en en Lima este el corredor morado debes pedir bajar en el Girón Callao una vez ahí debes caminar de frente hasta llegar a la primera cuadra el local se encuentra dentro de esta galería amigos la siguiente heladería a visitar es Mr. Pinsu son helados coreanos que puedes encontrar muy muy cerquita en el centro de Lima está aproximadamente a 1 o 2 cuadras de la plaza mayor así que yo les voy a dejar todas las referencias abajito en la cajita de descripción los precios están en la secundaria y yo solamente estoy esperando a que traigan mi helado los precios van desde los 12 soles por un helado personal y aquí puedes pagar con efectivo o mediante la app de Yape yo me pedí el mango Binsu que viene con trozos de esta fruta chantilly, bizcocho en cuadraditos y debajo tiene helado de vainilla amigos y pues ya salí del local de Mr. Binsu ¿cuánto de puntuación le pongo a estos helados? pues le pongo 4 de 5 porque el sabor estaba bien sin embargo lo sentí algo artificial no como los otros que tenían un sabor a helados artesanales eso sí le pongo 4 porque también estuvo refrescante se podía sentir el hielito y para este verano pues está muy bueno aparte los precios están asequibles así que amigos sí se los recomiendo si quieren probar algo diferente ahora vamos al siguiente y último punto amigos y continuando con la fruta del helado pues se venden la crepe Le Paris se encuentra en la cuadra 5 de la avenida Grand Chou y venden crepes, venden raffles, venden café y también helados yo voy a comer uno ahorita, no se preocupen que todos los precios se los voy a dejar a bajito en la cajita de descripción para que ustedes los tengan como referencia si quieren venir aquí venden postrecitos desde los 4 soles y la decoración del lugar definitivamente es una de las más bonitas que he visto yo probé este helado de plátano con fresas, me costó 10 soles y la porción si fue generosa para una sola persona este helado no es artesanal es más o menos de sabor tipo como los helados de Onofrio viene con fresa desde aquí y también viene con plátano y chantilly así que pues yo creo que por el precio está bien aparte está muy bien servido yo creo que esta también puede ser una buena opción amigos si pues no me entra ya nada más voy a dejar aquí el helado en cuanto a mi puntuación le pongo al sabor 3 de 5 porque porque no es un sabor como los primeros helados que he probado que son artesanales sino es un poquito más artificial sin embargo así está bien en cuanto al local si le pongo 5 de 5 porque está muy bonita la decoración así que si quieren venir con su pareja o amigos pues pueden hacerlo se pueden tomar buenas fotos y aparte pasar un momento muy bueno aquí así que amigos esta ha sido la última heladería ya saben todos los precios se los dejo abajito en la cajita de descripción amigos si pues ya me voy espero que les haya gustado esta ruta heladera y cuéntenme en los comentarios abajo y si quisieran que haya segunda parte también me pueden decir algunas opciones que ustedes deseen como por ejemplo que yo haga ruta de pollerías de chifas de pizzas ustedes díganme y yo les hago caso como siempre repito cuídense muchísimo muchísimo pero muchísimo y nos vemos en un siguiente vídeo desde aquí les mando la mejor mira de este mundo chao